La Casa de los Perros 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 Llegan todo tipo, o sea llegan incluso hasta de raza Sobre todo French Poodles O Cruzas Goldens Labradores Y San Bernardos Que son los perros que como son muy grandes Pues la gente ya al final ya no los quiere Y como son cachorritos y se ven muy bonitos Parecenosos y todo Cuando ya carecen, ya no los quieren Los abandonan, simplemente a veces nos hablan Oye, sabes que ya no quiero a tal perro Puedes venir por él Y pues cuando el albergue no está tan saturado Pues sí vamos por ellos Y los que nosotros pues vamos encontrando Por la calle Y cuando sea la oportunidad Nosotros se dejan agarrar Pues eso es lo que Lo rescatamos y lo traemos para el albergue Sí, era un perrito que se llamaba Lázaro Bueno, pusimos Lázaro Lo adoptamos, pues bueno Lo recumbimos de la calle precisamente De aquí, de enfrente del albergue Era un perrito en muy malas condiciones Venía en los huesos Venía con muchas mordidas Traía como que lo habían amarrado Con este cable Y ya estaba como encarnado Este, fue toda una hazaña Vimos a dos veterinarios Uno de ellos nos dijo que este Que pues definitivamente el perro No iba a sobrevivir Pero este Pues mi mamá fue la que se encargó Precisamente de cuidarlo De estar ahí con él Y lo llevamos a otro veterinario Y él nos dijo que le íbamos a hacer la lucha Se le dio todo su medicamento Vitaminas, vacunas, todo Y el perro sobrevivió A diario Muchos perros quedan en situación de calle Y son expuestos a diversas situaciones Que ponen en peligro su salud Como por ejemplo El constante contacto con automóviles La falta de comida El clima El maltrato recibido por seres humanos O incluso de otros perros callejeros Cuando adoptas un perro Le das una nueva oportunidad de vivir Y recibir amor Además Ayudas a que el negocio de la compra Y venta de perros se disminuya Ya que actualmente Existen diversos métodos Para que las hembras queden embarazadas Que pueden llegar a ser muy crueles Bueno Primeramente Se llena un formato De adopción Se pide un comprobante de domicilio Y una identificación Con que fin hacemos esto Tenemos como ciertos filtros Porque muchas veces la gente llega Y dice Si quiero adoptar un perrito Pero lo ven cachorrito Y todo Y va creciendo Y va creciendo Y simplemente lo dejan como de querer Y pues termina en el mismo caso En la calle Abandonado Y pues no buscamos eso Entonces si buscamos como una especie Como de entrevistarlos Para ver si si realmente quieren al perro Si si realmente lo van a cuidar Y con esos documentos La identificación El formato Y el comprobante de domicilio Nosotros lo que hacemos Es como un seguimiento El adoptar un perro Y recibirlo en tu hogar Para cuidarlo Y darle amor Es una acción Que habla mucho De quien eres Además De que ganarás un amigo Que nunca te abandonará Y te dará su apoyo Incondicional Bueno Principalmente es una Experiencia muy Muy buena Hacia La parte interna De una persona O sea Poder ayudar A un ser vivo Que lo necesita Y lejos de eso Pues empezamos A sentirnos bien Porque De manera indirecta Hacemos una especie De concientización Hacia la demás gente Con uno Que empiece a tomar Conciencia de esa situación Para nosotros Es muy gratificante La verdad La Casa de los Perros Está ubicada En San Gregorio de Tlapulco En la delegación Xochimilco En la calle 21 de Marzo Nos pueden contactar Por las redes sociales Que es La Casa de los Perros CDMX Y este Bueno Ahí vienen todos los datos De contacto Y ahí pueden Pues precisamente Contactarnos Para cualquier duda O cosa que requiera Si tú O un conocido Quieren tener un perro No olvides tener Como primera opción Adoptar Así como tú Lo ayudarás a él A darle una nueva vida Él te ayudará a ti Dándote amor Lealtad Travesuras Y un sinfín De momentos inolvidables Y como decía San Francisco de Asís No te avergüences Si a veces Los animales Están más cerca de ti Que las personas Ellos también Son tus hermanos En este Día Mundial Del Perro Recuerda que debes Adoptar Ya que hay miles De perros Que necesitan De tu amor Para yo Incluyo Carla Martel Gracias por ver el video